Hola amigos, de nuevo por acá con Sammy. Probablemente vieron el video de la introducción de video con Sammy el día de ayer, explicando sobre su viaje, su experiencia para finalmente obtener su cuenta de eBay después de un año casi, persistente. Bueno, ese video lo tenemos ahí el día de ayer, pueden irlo a ver, donde Sammy cuenta toda su historia y es experto usando DS Genie, entonces el video del día de hoy va a ser un poquito más usando DS Genie como él lo usa, con un poquito más de experiencia, bueno, un montón más de experiencia que yo. Yo lo usé solamente por dos, tres semanas hasta que me cerraron la cuenta, ¿verdad? Ustedes saben mi historia, si han visto mis videos, si no le importa, ahí están si los quieren ver, pero bueno, vamos a entrar de lleno. Ahora sí, mira, coge la computadora y dale. Bueno, nos va a contar, nosotros buscamos un vendedor en esta cuenta, un seller, perdón, un dropshipper, antes de hacer el video para acelerar el proceso del escaneo del producto, porque esto dura como unos dos, tres minutos escaneando el seller, entonces esa parte ya está. Ok. Y bueno, dale. Bueno, primeramente lo que tenemos que hacer es buscar lo que es el producto. Como podemos ver aquí, tenemos algunos que vamos a estar trabajando. Son once en total. Una cosa rápida para comentar, vean, en este seller, bueno, me voy a explicar acá rápidamente, ya se lo he explicado en videos pasados, pero bueno, para este video y la gente que no ha visto los otros, ven acá, vamos a ver el nombre del seller, ¿dónde estaba? Ah, espérate. Acá, es el nombre del seller, ¿verdad? Entonces digamos que este seller es Radius 1, digamos que no lo teníamos antes, entonces lo que hacemos es ponerlo acá. Y eso es muy importante, los parámetros que yo explico, el Sniper Method que ustedes pueden hacer a mano, aquí se hace automático. Entonces, mínimo cuatro veces vendido. Mínimo precio al que se venda. Usualmente yo, en lo personal, tú me puedes decir cómo lo haces, porque me imagino que tienes esas técnicas. Mínimo 10 dólares, porque si el producto vale 3 dólares, o 4 dólares, o 5, y digo, bueno, encontrar ese producto, no sé, no me gusta. Bueno, personal, entonces, porque hay gente que vende puros productos de un dólar, entonces nada, bueno, no me gusta. Entonces, eso lo pongo en 10 dólares y esto aquí es cuántos productos queremos encontrar como... Máximo. Máximo. Porque digamos, hay sellers que tienen 50 mil productos y van a tener, no sé, 150 productos o 200 productos que se vendieron más de cuatro veces. Sí. Entonces, son demasiados, entonces básicamente yo pongo aquí 20. Entonces, aquí le damos search y lo que pasa es que nos lleva, bueno, aquí. Bueno, lo que hago yo normalmente es, voy a escoger el más alto, el de 71.94 dólares. Vamos acá. Lo que hago primeramente es ver la cantidad de veces que se vendió, que son nueve veces. Entonces, y ver la última fecha que se vendió para ver si este ítem todavía está activo. Se vendió el 28, la última vez fue el 28 de septiembre. Un comentario ahí. Lo que quiere decir con activa es que el producto está hot selling, digamos, todavía se sigue moviendo, ¿verdad? Sí. Porque si se vendió hace mucho... Significa que, o sea, no está en mucha demanda ahorita. Exacto. Como por ejemplo, a veces te sale en uno que se vendieron como 100, 200 veces y cuando entras al número de veces que se vendió, sale como que se vendió la última vez en diciembre del año pasado. Entonces, significa que tiene mucho de no estar activo. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es solamente como esas aclaraciones que la gente que es nueva, tal vez se les haga más... Sí, con 10 Gini lo que podemos hacer es buscarlo de dos formas, por el título y por la imagen. Entonces, como suplidor yo busco Walmart, tenemos Amazon, vamos a ver el precio de Amazon. Ese Deport Village que salía ahí, nunca lo había visto. Ese es en España, por alguna razón. Entonces, este es de los Estados Unidos, también. Este es de Amazon.es. No veo, ahí está Amazon.es. Ahí, por ahí. Sí, hay un... Este es United Kingdom. Este acá, es... Este es. Vamos a ver si es ese. Ahí está, parece. Son 88 dólares y este tiene 71, entonces significa que no... Ok. Ponle un toque para atrás, ahí el producto. Tiene diferentes precios, ¿por qué? Por el tamaño. Ok, ¿cuál es el tamaño de ese? El tamaño de este es... 700. 700 por 25, entonces... Vamos a ver si... 200 por 25. Ahí está. Cambia el precio a 42. Ahí sí está, ¿verdad? Sí, estamos bien. Entonces, lo que notamos aquí que... El precio es de 42, ¿verdad? Copiamos el link. Vamos acá donde dice Supplier URL y lo pegamos. En Supplier Vibration DMC es de selección múltiple. Lo que tenemos que hacer es... Poner Excel. Copiar o pegar el tamaño o el color dependiendo del artículo. Ok. Eso es para que 10 Gini pueda trackear el precio. Trackear bien el precio. Verdad, apropiadamente. Sí. El precio es de 42. Ese producto está buenísimo. ¿Qué diablos? Sí. O sea, está... Lo que tenemos que notar también es... O sea, ya poniendo el precio... Tenemos que notar que... En Shipping. Sí. Amazon está cobrando 5.20 dólares por shipping. Normalmente en otros suplidores te cobran 5.99, pero si el producto está debajo de 35 dólares. Sí. Sí, sí. En este caso me parece que tiene precio a ese producto porque no es... No está en los departamentos de Amazon. Eso es un vendor como privado, digamos. Sí. Le llaman third party, sí. Ajá, exactamente. Third party. Vamos a ver. Menos 13. Ah, porque el precio está bajísimo, no sé por qué. El precio está súper bueno. No tengo... Y nada más lo subimos y listo. Pero sale aquí que era 71. Sí, ¿verdad? Vamos a ir a... Ah, bueno, se lo puedo mencionar, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Voy a explicar un poco esto. O sí, ¿qué le explicas vos? ¿Qué es lo que...? No, yo... Lo que hacemos aquí es ver con cuántas personas estamos compitiendo y el rango de precio con que nosotros estamos compitiendo. Ah, mira, tal vez por el... Este es nuestro producto. Sí, se cambió el precio. Bueno, hay otra razón. Ok, muy importante. Poner un toque para explicar ya. Ya se me... Ok, en los videos que yo he hecho, yo en el video de entrenamiento he hecho gratis que tengo que pues... Pueden irlo a ver, está abajo en la descripción. Este, explico. No se compliquen viendo todos los vendedores que venden este producto, todos los precios, porque si lo hacen manualmente, o sea, es imposible. O sea, es mucho tiempo que le van a dedicar, pero no es por hacer propaganda, pero, o sea, es verdad. Si tienes, Jimmy, conseguís con quién estás compitiendo. Sí. Entonces, ¿qué harías tú en este caso, por ejemplo? Bueno, por alguna razón el precio se cambia, entonces voy a copiar nuevamente el precio original. Miramos que el profit o la ganancia es de 15.57 dólares. Dólares. Eso no es porcentaje, que yo usualmente digo que el 10% es un buen porcentaje. En este caso son 15 dólares y el porcentaje es 37, por eso... Sí. Ey, no comas de ese producto, putos. Ese producto es mibe, Sammy. Ok. Como... Híjole. Como segundo paso, lo que tenemos es copiar las descripciones. Tenemos que notar que en las descripciones no tenga warranty, garantía. Ajá, como el... Ajá, ajá, ajá. Sí, por... ¿Por qué? ¿Por qué es eso? La garantía, porque digamos que en 30 días, unos meses, dependiendo la cantidad, el tiempo de garantía que... Sí. ...algo al producto en el tiempo que lo tiene el comprador. Nosotros no podemos... Sí, no podemos aplicar la garantía. Sí, porque somos... Sí, somos... Dropshippers, no somos la tienda. Exactamente, exactamente. Entonces está descartado pegar a... Algo que nunca te enví, no sé si vos sabés, porque es que siempre sale ese texto. Bueno... ¿Verdad? Yo no sé. Sí, la forma de pegar... Este cable está muy sensible. Entonces, si lo tocas, se va el audio. Ok. Entonces, tenés que... Ah, no sé, seguí, seguí. La forma de pegar no es con clic derecho y pegar, ¿verdad? Es clic en todo, control, V. Entonces... Ok, ¿cómo haces vos esta de la descripción? ¿Así la pones y así te vas? Sí, la descripción. Podemos escoger la descripción acá y también podemos pegar el cuadro. Dale. A como uno prefiera. Sí, eso ya es verdad. Eso es... Yo hablaba... Es muy importante. Yo hablaba con Mark sobre esto, ¿verdad? Yo le pregunté ayer... Ey, los... ¿Por qué he hecho en el... Arro? No, arroba. Listo. Muy importante. Yo hablaba ayer con Mark y yo le pregunté, Mark, porque Dropshipper, yo no sé si este Dropshipper tiene... Ve, vean, vean, vean. Ve, qué linda esta descripción, ¿verdad? Yo, pues, puta, ¿verdad? Esto se hace con un software o con algo. Sí. Este, y vean, vean esto, vean esto, no ven. O sea, le digo, pues, puta, ¿verdad? ¿Será que este tipo va a vender más que yo? Y el... O sea, yo no voy a poder hacer dinero si yo no hago esto mismo. Yo le pregunté a Mark y vos estabas. Yo le dije, hace falta el template bien bonito. Y él me dijo, no, no hace falta. Y yo digo, bueno, pero quién... O sea, ¿quién es Mark para yo creerlo, verdad? Porque yo digo, puta, este tipo tiene, vean, una buena tienda, o sea, el feedback, un montón de feedback. Pero Mark, con su tienda Classic 365, este, cuando él se snipeaba, tenía como cuatro mil, cinco mil de feedback, hoy en día tiene que tener más. Se cambió el nombre, entonces ya no lo pueden encontrar. Sí. Pero los templates o la descripción de ese... Producto. De la tienda de Mark, eran horribles. Eran horribles en el sentido que eran así, así normal. Ok. Así, sin ninguna especificación, sin ningún color. Entonces, para que estén tranquilos de que porque hagan este tipo de descripciones, no es que no van a vender productos. Eso no es la razón por la que no van a vender los productos. La razón de que no vendan los productos es si no hacen bien el... El escaneo, el Sniper Method, usar lo que Sammy dio, el Find Competitor, todos estos tips que les damos nosotros, es para que puedan vender los productos. Esto es secundario. Pero bueno, seguí, seguí. Lo que haremos en tercer paso, entonces, después de guardar es... Notar que las imágenes no tengan... Ajá. Watermarks. Sí. Marcas de agua. Watermarks, nombres del suplidor, de la tienda, de Walmart, de Amazon. Perfecto. Sí, porque entonces el comprador se daría cuenta que no le está comprando directamente a usted. Y sería problema. De hecho, eso es un video que debería hacer yo como más así, nada más para eso, porque no creo que alguien... O sea, si alguien está buscando esa pregunta o esa respuesta, en este video también no lo van a ver. Sí. Yo voy a hacer un video explicando todo ese tema. Ok, entonces, Find Competitor. Ahí estaríamos... Ok, vamos a ver. Estaríamos en... Está raro, ¿verdad? Sí. Porque está en 32. Eso está mal. Este precio del competidor, eso está mal, porque si vamos a eBay... Tocamos click sobre él y está en 32. Qué raro. ¿Puedes ponerte aquel? 32.5. 71. Ya sé. Cambió el precio, ¿verdad? Ya sé por qué lo cambió. Cuando miramos que el competidor tiene un precio, ¿cuál es este? Eso es interesante, este caso. Cuando el competidor tiene un precio y entramos aquí, y en las ventas se notan otros precios porque está auto-stock. Entonces, en vez de ponerle auto-stock, él solo le sube el precio para que nadie lo compre. Y para que siga dando vueltas. Sí, para que siga dando vueltas. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Sí, es cierto, sí, es cierto. Ah, entonces, por eso también el otro tipo, los dos hipopuntos, tenían el precio. Vamos a ver esto. Hacemos click en este, 82. Podemos ver que no tiene ningún watchers, ningún views. Ok. Entonces, en este caso, el precio en Amazon, entonces, estaba más bien, estaba... Sí. Estaba alto. Sí, estaba alto. Entonces, aquí es donde se pone... Y, o sea, esto como experiencia es para que ustedes noten, pues, que los competidores también juegan sucios. Ellos te confunden. O sea, como este puso 71. Sí. Nosotros los confundimos. Sí, sí, sí. Al entrar aquí, nos damos cuenta de que... Sí, sí, sí. La pasamos por alto, ¿verdad? Sí. Por estar hablando en cámara y todo, entonces, se nos fue. Sí. Entonces, ¿este producto no encontramos el suplidor en este caso? Entonces, ¿qué harías en este caso? ¿Seguís intentando encontrarlo en Google o simplemente, o sea, como estábamos buscándolo o pasas a otro producto? Bueno, sí, sí seguimos buscando. Por ejemplo, ¿ese producto lo abandonás? Sí, lo abandonaría si miro que no lo tiene Walmart o los suplidores que uso yo. Por ejemplo, como podemos ver aquí, solo nos tira Amazon, Amazon, Amazon y otros puestos desconocidos que nosotros no utilizamos. Perfecto, perfecto. Sí, de hecho, entonces aquí... Vamos a ver, solo tengo que hacer aquí... Vamos a ver. Eso está en euros. Entonces, en este caso, obviamente, como estamos haciendo el video, nos quedamos más tiempo hablando de por qué no lo... ¿verdad? De que subió el precio, de que no encontramos otro suplidor. Pero, obviamente, cuando uno está allá en su zona, nada más viste esto, lo encontraste en Amazon, el precio no está competitivo para poder dropshippearlo. Borramos, seguimos. Y seguimos. Básicamente, ¿verdad? Con el mismo procedimiento. Entonces, básicamente, bueno, no sé si hacemos otro ejemplo o lo dejamos por acá. No sé, vos me decís. Porque aquí tenemos, digamos, todos estos productos que están acá. Es lo mismo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Este se vendió 15 veces. Entonces, ya me dio curiosidad. Ah, mira. Mira, algo muy importante para el problema que acaba de pasar. Vean esto que tiene 10 Gini. Aquí la otra vez, por estar haciendo un video y hablando, se nos va, madre. Vean. Price. ¿Verdad? Ese es el precio que tiene ahorita. Y last sold price. Entonces, eso nos va a explicar. El precio que tiene el producto ahorita en este, por ejemplo, es 12.61. Sí. Y la última vez que se vendió, estaba en 12.77. Entonces, ¿verdad? Y todos los productos están bien. Vean, que están aquí, que están acá. Ahora, ¿cuál no está bien, madre? La que utilizamos. La que utilizamos. Sí. Nos vimos pollos, como dicen los en Costa Rica. No sé si a mí lo dicen. Pero bueno. Este. Está bien para que ellos vieran el procedimiento. No se guiaran por los números que estaban aquí. Que ellos miraran cómo es. Sí, sí. Claro, claro, claro. Sí. Y lo más importante, que algo que tienen que rescatar. Y de verdad tomar, es el Fine Competitor. Yo esto no lo usaba. Siempre lo ignoré. Y esto, vean, nos va a decir. Todos los vendedores de este producto. Joder, putas. Está competitivo. Bueno, estos no son, me parece. ¿También sí? Está muy, muy competitivo. Entonces, ¿cómo? ¿Puedes darles un ejemplo de cómo rankearías? ¿Cómo encontrarías? ¿O por qué? Aquí, digamos, con esta información. ¿Vos qué hacías? ¿Qué pensabas? ¿Tienes que buscar el número uno y ver si le puedes competir? Sí. Por ejemplo, aquí miramos que en la parte de arriba está este. Unique. La SMA. La baratísima. Pero aquí lo marcaron como sexto. Y si venimos aquí, el número uno es este. Entramos a la cantidad de veces que se vendió. Se vendió dos veces. La última vez fue el septiembre 21. Si entramos en el que está en el top. No ha vendido. Entonces, ¿por qué? Diosgini marcó este como uno. Porque este sí estuvo vendiendo. Y este que está. Uy, o sea, tiene como un hijo de puta madre. Posiblemente este otro dropshipper que hasta ahora está llegando. Y no, o sea, no ha vendido. Como nosotros, digamos. Que ahorita encontramos el producto y lo acabamos. Eso está. Esa información para mí. Y para la gente que usa 10gini. O que quiera ver cómo funciona esto. Eso es increíble, increíble. Yo la verdad. Por eso Sammy está haciendo este video. Porque este tiene una experiencia con 10gini. Pero bueno, está algo más. Si lo dejamos por aquí, ¿verdad? Sí. Eso sería. Sí, básicamente. Entonces, bueno. Eso es cómo encontrar productos. Cómo encontrar, cómo ser competitivo. Este. Y bueno. Eso sería todo por ahora. Vamos a irnos por acá para poner cámara completa. Esperemos que el audio no se haya cortado. Pero bueno. Eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video. Y digan las tres palabras. Ahí que te insuscribas. ¿Verdad? ¿Allá se va? Allá. Perfecto. ¿Dónde está? Ahí está la. Ah, bueno. Ahí está la. Interrupción en medio de ellos. Están yendo por acá los. Estos también tienen partnership, ¿verdad? Como decís. Sí. Esos son algunos que están haciendo partnership. Entonces. Eso sería a todos. Like. Comenta. Y suscríbanse. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a Sammy. Ok. Por esto por acá. Este tiene potencial. Bueno. De llegar. Saben muchísimo más que yo. Del 10gini. Es una máquina. Es una máquina. Pero bueno. Hasta luego.